presentamos un concepto de entretenimiento musical en español, inspirado en el pop, el estilo de vida que junto con la globalización, definió nuestros hábitos, y los convirtió en un modelo de negocio, para empresas que aprovecharon su impacto, con pop, provocamos este estilo de vida y género musical, utilizando su lado aspiracional como herramienta de persuasión en nuestra nueva imagen, diseñaremos un sitio web de alto impacto y presencia en redes sociales, logrando de esta forma, una plataforma de comunicación de trescientos sesenta grados, ofreciendo diferentes contenidos que nos permitan que pop sea un referente para nuestro público objetivo, talento artístico, y anunciantes. ¿Por qué elegimos el pop en español? Porque representa un área de oportunidad de gran potencial, al ser la cultura musical dominante en América Latina, pop. Se diseña para ser la plataforma que lanza y apoya el talento artístico, locutores, innovación en promociones, eventos, programas, y contenidos encaminados a mantener y elevar el tiempo de escucha, logrando así el incremento de la comercialización. El objetivo de pop es conjuntar el mayor número de emisoras musicales de FM para crear la cadena nacional de radio más más influyente en el mundo del pop en español. La idea está en el aire. Somos pop. Cadena nacional de radio.